Y también manifestó que es un trabajo que el pueblo reconoce, el pueblo se alegra cuando se debaten leyes que promueven la educación superior, señaló. Se ha otorgado el uso de la palabra al legislador Hamilton, Entriago. Está en el sistema, señor legislador. Bueno, qué raro, parece que este sistema está un poquito involucrado, pero bueno. Más bien, yo quiero felicitar en este caso a nuestro gran amigo Otto Vera, que Otto para nosotros, para el Partido Social Cristiano, representa un gran hombre de una gran valía realmente. Él nació en Santa Elena, estudió en la Escuela Superior Politécnica del Litoral del SPOL, además tiene una maestría en Gerencia e Innovaciones Educativas, y actualmente cursa un PHD en Administración de Empresas de la Universidad Benito Suárez de México, el cual también se encuentra realizando esta tesis. Desde muy temprana edad, nuestro gran amigo, que está muy bien representada a esa vicepresidencia, ha dedicado también al servicio público. Ha sido, a sus 27 años fue concejal de la provincia y también logró consolidar su popularidad con un liderazgo a nivel local. Pero también ha sido alcalde y es un hombre que conoce la problemática del Parlamento. Creo que estamos muy bien representados en nombre de la bancada, felicitarlo, estimado vicepresidente, que Dios le dé toda la sabiduría necesaria y que queden plasmados esos lazos de amistad, de cariño, de consideración y respeto entre todas las bancadas. Muchísimas gracias y a trabajar justamente por el pueblo ecuatoriano. Un abrazo muy grande. Felicidades, señor vicepresidente.